Veamos cómo abre la tasa representativa del mercado para hoy miércoles 16 de marzo del 2016. 3.175 pesos con 88 centavos es el valor al que se cotiza el dólar el día de hoy. En casas de cambio se venderá en 3.100 pesos, se venderá en 3.120 pesos y se compra en 3.100 pesos.